Hacerle fotos, tomarle las huellas, mirar de nie en los dientes Si se resiste romperle la cabeza, la rutina de siempre Estos cerdos tienen que aprender, quién es aquí el que manda Que pase miedo entre cuatro paredes, decide que no moleste Si no se les trata así, esto cambia de manos Déjales que desesperen esperando el milagro Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes Quiso vivir en libertad y eso nadie lo entiende Cuando el negro es un hombre es buen momento para el tajador El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el tratador Él fue quien tuvo la culpa De encontrarse en su camino Para las blancas, para las blancas, para la oveja negra Para las bandas, para las bandas, para la bandera. Para las bandas, para las bandas. Para las bandas, para las bandas, para las bandas. Para las bandas, para las bandas. 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 Gracias por ver el video. Esto no es ninguna orgía, no vuelvo a por aquí jamás. Se hizo pis en mi zapato y eso no lo puedo tolerar. ¿Qué hago aquí? Permite sin poderme encontrar. ¿Cómo puedo entrar? No vuelvo a beber jamás. No vuelvo a beber jamás. No vuelvo a beber jamás. Cuando en la sombra humanda el gris. Sentir las cenizas de tus entrañas. Algo por dentro devorar. Es un deseo que todo reviente. Del recuerdo de unas caricias metido en la cabeza. Un cerrar los ojos y dejarse flotar una confesión sincera. Sin buscar la excusa en el brillo de los ojos recibiendo el mayor castigo. Llevará a tocar el fondo con el pie. En mis botas leerás tu nombre, tu nombre. Llevará a tocar el fondo con el pie. En mis botas leerás tu nombre, tu nombre. Parece que hay nada siempre para aprender. Yo vuelvo a llevar. Sobre el mundo de ocho volar. Saca tu vida de este cabaret. Demasiados cuentos. Chasquean los dedos en tus narices. Río sin piedad. Gracias por ver el video.